Quedó inaugurado en la zona de Chacras de Winkel el predio recreativo del personal de petroleros jerárquicos, un espacio recreativo para toda la familia. Lo recorrimos junto a los funcionarios. Sí, bueno, ustedes ven la cara de los compañeros, la señora, los chicos, y nosotros realmente felices, orgullosos. Sabemos que los trabajadores unidos seriamente dentro de una organización gremial es lo más grande que hay, es una herramienta instituible para todos los trabajadores. Y nosotros queremos estar insertados, como hemos estado hasta ahora, y seguir brindando beneficio a nuestros compañeros, a las familias, que tanta falta les hace. Así que, bueno, por ahora, reconocimiento tan grande a todos los que han trabajado acá, que son trabajadores de la zona, de Cutralco, de Plaza, compañeros venidos de Neuquén, que le han puesto el hombro y le han puesto una responsabilidad impresionante. Sí, le hemos hecho seriamente todo como debe ser, como tiene que ser, y bueno, con el acompañamiento de las compañeras y trabajadores permanentes. La verdad que lo estaban esperando con mucha ansia de estar acá, de ir a bañarse, de jugar al fútbol, de estar con los chicos, de correr, de distenderse, esta cosa tan grande, que esto es calidad de vida, esto es vida para toda la familia. Entonces, por eso estamos tan contentos. Nosotros estimamos que estábamos más apurados que la propia familia que estaba esperando esto, porque en realidad lo sufrimos, nosotros lo sufrimos, al no tener absolutamente nada, desde que se conoce, o sea, que se descubrió el petróleo en la Argentina, el jerárquico nunca tuvo una organización gremial, ni en la zona, ni en el país, ni en Latinoamérica. Esta es una organización gremial, señera, que la han hecho pocos compañeros, y se animaron, porque era muy complicado, y acá están los resultados, los frutos, de hacer las cosas con responsabilidad. Un predio que cuenta con muchas comodidades. Nos puede comentar, vemos que hay como una especie de quinchos, que son varios. Yo seguramente ustedes se van a encontrar con los arquitectos y con los que han estado más acá, pero lógicamente tenemos salones que pueden albergar 20, 30 compañeros chicos, para no abusar el zoom grande, la verdad que ahora lo vamos a ver, y yo lo he visto hace unos días, y estaba muy lindo, hermoso, todas las comodidades, vieron las piletas, me dan ganas de tirarme, vamos, a tirarnos, los muchachos. Y bueno, las parrillas, los compañeros me decían, dice, qué buen diseño, son cuestiones que las hemos hecho para que no duren dos años, para que duren 40, 50 años, que tengan para adelante una proyección, ¿cierto? ¿A partir de cuándo se va a poder comenzar a utilizar? De más ratito, desde ahora, ya, ya, sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que tendríamos que ver con los entendidos en la materia, si están la seguridad, los bañeros, la pileta sí que está lista, en comodidad, en todo, ¿cierto? Clarificado todo. Ahora... ¿Se puede saber de cuánto salió esta obra? Mire, está el tesorero acá, no tenemos, ven que es una obra de envergadura, humildemente de primer nivel, con material todo de primera, no es una cuestión que quiera retasear, pero en su momento, cuando la tenga, realmente, hasta ayer estuvimos poniendo plata, cuando la tenga, no tengo ningún problema en informarlo. Pero, que sí le puedo decir que todo lo que, el material que está acá, lo hemos comprado con antelación, con muchísima antelación, con años de antelación, con 3, 4, 5 años, hemos nosotros amontonado fierro, hierro, digo, materiales de toda clase, cerámico, el cerámico que van a ver ustedes, lo hemos comprado hace 5 años prácticamente, y si no, creo que eso ha sido muy difícil, los tiempos van cambiando, por cierto, de distintos motivos, y después ya es imposible. Así que, cerrar los ojos y darle para adelante, ser austero, nosotros no somos desparramadores de dinero, menos de los trabajadores, acá sí está desparramado, acá se ve. Yo tengo la tranquilidad absoluta con mis compañeros de comisión directiva, con mis compañeros delegados, y todos los trabajadores que han visto todo el esfuerzo, y que no se les ha mezquinado un solo peso para que esto salga como ustedes lo están viendo. Intendente, un espacio más en Plaza Huíncul. Sí, la verdad, muy contento, muy agradecido, el secretario general, Arevalo, por haber elegido Plaza Huíncul, estamos sumando más espacios de recreación, de esparcimiento a nuestros vecinos, a pocos metros tenemos también el quincho, las instalaciones del sindicato de petroleros privados, se suma este, se están sumando las entidades deportivas de Plaza Huíncul, que no son pocas, así que cada vez más estamos contribuyendo a lo que es la recreación, el esparcimiento y también el deporte, por qué no. Así que muy contento, muy feliz, y sobre todo muy agradecido con la gente del sindicato jerárquico, del personal jerárquico, que es un sindicato, como decía recién Arevalo, que no tiene tantos años, pero que se ha puesto a trabajar pensando en el afiliado, en el compañero, ahí un nicho que estaba faltando, en toda la familia petrolera, que es toda una familia, así que bueno, esto espero que lo disfruten todos nuestros vecinos, creo que va a ser muy importante, ya estamos hablando de hacer convenios, para beneficios para la zona, que sin duda va a beneficiar a este hermoso espacio, y a los vecinos de la zona aledaña.